Música Hola amigos bienvenidos a un nuevo video Hoy hemos llegado hasta Naplo para pasar un hermoso día de playa Además de realizar actividades como paseo en kayak, paseo en bote y muchas otras más Así que si quieres saber cómo llegar y cuál es el presupuesto total para un full day en este lugar Quédate en este video, yo soy Saúl y esto es Sencillo La manera más sencilla de llegar si eres del cono este, sur o norte Es ubicarte frente al Mall del Sur, para ser más específico en la misma Panamericana Sur Música Desde aquí puedes tomar los buses conocidos como los Maleños o Cañetanos A 8 soles los días particulares o fines de semana a 10 soles Música Como segunda opción también puedes tomar un colectivo, el costo del pasaje es 10 soles Música En cualquiera de los dos casos te dejarán en el puente Pucuzana Y desde aquí deberás tomar una combi que te dejará en la playa Naplo El costo del pasaje es 2 soles y el tiempo es de 20 minutos aproximadamente Música Música Si vienes con auto propio antes de ingresar a la playa Hay cocheras en donde lo puedes dejar o también puedes ingresar y tenerlo más cerca de ti Música Música Y amigos si ustedes de repente quieren comprar algunos snacks antes de ingresar a la playa Pues pueden hacerlo aquí detrás, que hay una bodega y a los alrededores también van a poder encontrar varias Porque los snacks si están permitidos en la playa, así que no hay ningún problema con eso Música Lo primero que verás al llegar a la playa serán botes, yates o embarcaciones de diferentes colores y tamaños Esto hace de Naplo una playa única y original Música Música Por otro lado aquí puedes alquilar sombrillas por el costo de 20 soles Y si deseas acompañarlo con una silla debes agregar 10 soles más Música 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 Naplo es una de las playas más visitadas del sur por sus tranquilas aguas De hecho muchas personas la asemejan con una piscina Así que es perfecta si quieres venir con los niños de la casa Música 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 Es cierto esta playa es excelente para que los niños pequeños se diviertan sin tanto riesgo Aquí hay diferentes actividades para que los adultos también la pasen increíble Música Música La primera actividad que puedes realizar aquí es el paseo en kayak El costo de esta actividad es de 15 soles por dos personas Y el tiempo de paseo es de 30 minutos Música 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 Y una actividad que les recomiendo hacer aquí es el paseo en bote amigos Porque es de las mejores experiencias Música Nosotros escogimos ir con el señor Clarín Y aquí les dejaré su contacto por si quieren ir con él también Música 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 Todo esto mientras el señor nos explicaba detalles de cada uno de ellos Música Música Luego nos llevó a una zona segura para poder nadar Y como ya estábamos con los chalecos nos sentíamos seguros y listos para hacerlo Música Música Amigos nunca antes había nadado tan lejos de la orilla Y les juro que fue una de las mejores cosas que he hecho hasta ahora Así que se los recomiendo muchísimo Música 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 Y amigos como la playa ya sabemos que da mucha hambre Justo afuera de la playa en la salida van a encontrar estos restaurantes En donde encontrarán platos a la carta desde los 20 soles que es la leche de tigre Y otros más elaborados ya 30 a 35 soles dependiendo de lo que piden Así que ya les dejo esta opción para que ustedes tomen la decisión Música 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 Por otro lado justo aquí detrás de mi está el restaurante Nancy En donde podrán encontrar el menú desde los 25 soles Ya dependerá del día que vengan Que encontrarán por ejemplo arroz con pollo o platos similares A solo 25 soles Ya lo saben tienen esta otra opción Ya depende de ustedes cual escoger Música 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 Pero si llegaste con el presupuesto justo Te comento que también hay canchita, yukitas o churros desde 2 soles Para al menos engañar al estómago Música 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 Ah y si deseas justo a la salida de la playa Encontrarás los baños desde un sol Y las duchas desde 3 soles Música Música Y ahora les voy a dejar el presupuesto total De lo que yo gasté en este full day en la playa Naplo Música Música Y bueno amigos hasta aquí el video de hoy La verdad es que le he pasado increíble Y como ya lo vieron en el video Van a poder realizar aquí diferentes actividades Como el paseo en kayak Paseo en bote También he visto paseo en cuatrimoto Aunque yo no lo pude llegar a grabar Pero el precio es de 50 soles Así que ya lo saben Yo les recomiendo muchísimo venir a Naplo Porque la van a pasar increíble Hay muchas actividades y deportes Que ustedes pueden realizar Y a muy bajo costo Así que conviene muchísimo venir a esta playa Y si les gustó este video No olviden dejar su hermoso like Que eso me ayuda muchísimo Tampoco suscribirse al canal Y activar la campanita Para que Youtube les avise Cada que yo suba video Y les voy a dejar mis redes sociales Por aquí abajo Para que vayan a seguirme Ya saben que estoy en Facebook Instagram Y TikTok Que también subo videos cortos Ahí de los lugares a donde voy Estas redes sociales Van a encontrar material Que no está aquí en Youtube Así que vale la pena ir a seguirme Nos vemos en un próximo video Y ya lo sabes Guarda tu sencillo Pa viejo